Bienvenidos a la sesión de VirtualEduMates1BV, funciones 12. Hablaremos sobre todo de función definidas a trozos y algún que otro tema. Función definida a trozos. Tengo dos casos, tengo una función. Yo prefiero decir distinta función, depende del intervalo. Intervalo de x, según los valores de x, la función vale una cosa. Recordamos primero, una función es que para cada valor de x tiene una y y solo una y. No puede haber una x que tenga dos y. Aquí veremos que este valor de x tiene este valor de y, este de aquí, este de aquí. Y este de aquí o tiene el de la izquierda o tiene el de la derecha. Aquí, por ejemplo, el 5 no tiene este valor de aquí, tiene este valor de aquí. Cada x tiene uno solo de y. Este valor de x tiene este de y, etc. Puede haber valores de x que no tenga ninguna y. Valor de x que no tenga y no forma parte del dominio. Aquí recordamos que ponemos el punto relleno, quiere decir que el punto pertenece y cuando está vacío es que el punto no pertenece. El 15, el 15, 10, no pertenece a este trozo de intervalo y no a este. Si los dos tuvieran rellenos, significaría que el 15 tendría valor 5 o valor 10, que no es posible. Una x no puede tener dosis. Tenemos aquí una función definida de intervalos. Vamos a ver aquí, dice, si x es menor que 1, y aquí está el x igual a 1. La función es x igual a x, es una recta con pendiente 1 que pasa por el 0, 0. Es esta de aquí. Esta es la función igual a x. Y efectivamente, y gasta el 1. Menos 1, o sea, que el 1 no está incluido. Aquí pondríamos que justo en el 1, 1 no existe. En cambio, aquí dice, del 1 al 4, incluidos el 1 y el 4, la función vale 2. Igual a 2, es una recta que es esta de aquí, igual a 2, horizontal, sin pendiente, que vale igual a 2. Y el 2 al 4, o sea, está incluido el 2 y está incluido el 4. Y a partir de 4, si x es mayor que 4, me dice que es la recta 5 menos x. La recta 5 menos x tiene pendiente menos 1 y pasa por el punto 0, 5. Igual a menos x más 5, pendiente menos 1, vemos que esta tiene pendiente menos 1, 1 a la derecha, baja 1, y más 5 pasa por el punto 0, 5. Aquí esta recta, si la prolongamos, veremos que corta efectivamente en el 5. Esta es la recta. Para representarlo propiamente, dibujaría igual a x y cortaría en el 1, porque se acaba, igual a 2. La recta total sería esta, pero la cortaría del 2 al 4, que es donde está definida. Y a partir del 4, la recta igual a menos x más 5, pues esta es de aquí. Límites. Pues los límites serán, cuando me acerco a 1, vamos a ver límite, cuando la función tiende a 1 por la izquierda. Pues 1 por la izquierda solo está definida por esta función, que vale igual a x, o sea, 1. ¿Qué pasa si el límite es por 1 por la derecha? x tiende a 1 por la derecha. Por la derecha solo está definida por nuestra función, por lo tanto, la función vale 2. Veremos que cuando los límites por derecha e izquierda son distintos, pues la función no es continua, como vemos gráficamente aquí que hay un salto. Mientras que en la x igual a 0, el límite es 1, 0, y por la derecha también es 0. Y existe f de 0, por lo tanto, será continua. Aquí, esta función es continua, el límite, 5 por la izquierda es 5, y 5 por la h es 5, pero f de 5 no existe, está aquí arriba, por lo tanto, no es continua. Este de aquí, por la izquierda, vale 10 el límite, y por la derecha también vale 10. Y existe f de 10 igual a 10, es continua. El límite cuando x tiende a 10 por la izquierda, igual al límite cuando x tiende a 10 por la derecha, igual a f de 10, que es 10. Entonces será continuo. Aquí no es discontinuidad, será evitable, porque puedo añadir el punto aquí y sería continua. En cambio, aquí tenemos una discontinuidad no evitable, porque hay un salto. También no hay discontinuidad, hay discontinuidad cuando hay una asíntota, que aquí no tenemos ninguna. Vamos a ver qué función es esta. Esta es la recta 5, 5 y 10, 10. Por lo tanto, esta es la recta igual a x. ¿Cuál es el intervalo? Del 0 al 10. Del 0 al 10, x vale entre 0 y 10, perdona, menos el 5. x distinto de 5, que cuando x es igual a 5, vale 10. f de 5 igual a 10, solo un punto. Este trozo de aquí, del 10 al 15, el 10 incluido, menor o igual al 15, ¿cuánto vale la recta? Igual a 10, es una recta horizontal. Menos 15, el 15 no está incluido. Y luego, del 15 al 20, este será del 15 menor o igual, porque está incluido, al 25. ¿Cuánto vale la función? Igual a 5. f de x igual a 5. Este es ya esta función, hemos dicho discontinuo aquí, evitable, que es continua, aquí es discontinua, desalto y vamos a ver más casos. Funciones intervalos, hemos dicho que aquí, vamos a ver, ¿qué es la recta esta? Es una recta horizontal igual a 1 cuando x es menor que menos 1. ¿Está incluido el menos 1? Sí, no sabemos si este punto incluye esta o esta. Vamos a incluirlo aquí y suponemos que no está en este intervalo. Recordamos que no puede estar en los dos porque estaría un valor de x2y. x es menor o igual que menos 1, la recta es igual a 1. Esto de aquí, 0, 0, 0, 1, esto es la función igual a x cuadrado. ¿Cuál es el intervalo? Cuando x vale menor que 1 no incluido y hasta el menos 1 tampoco incluido, hemos dicho que el menos 1 está en el otro. ¿Qué x vale entre menos 1 y 1? Es x cuadrado. Y esta recta de aquí es igual a menos 1 cuando x es mayor o igual que 1 incluido. A partir del 1 es esta. ¿Vemos continuidad? Pues aquí hay continuidad porque el límite por la izquierda es 1, por la derecha es 1 y en el punto vale 1. Aquí el límite es 1, en cambio por la izquierda es menos 1. Aquí hay una discontinuidad de salto. Y en esta de aquí, pues lo mismo, 2x más 1. Una recta que tiene pendiente 2 y que pasa por el punto 1. Bueno, aquí, ah, pendiente 2, pendiente 2, 1 a la derecha y sube 2, ¿correcto? Y pasa por el punto 0, 1. Mientras que esta es la función igual a x cuadrado, que en el 0, aquí hay una discontinuidad de salto, porque por la izquierda vale 1 y por la derecha vale 0. Función integral, los vamos a dibujar. Está menos 2 y x es menor que 0. Menos 2 igual a menos 2, una recta menor. Aquí este no está incluido. x menos 2, del 0 al 4. Del 0 al 4, x menos 2. Una recta que tiene pendiente 1 y pasa por el 0 menos 2. Este es el punto de 0 menos 2, ¿está incluido? Sí. Y tiene pendiente 1, o sea, 1 a la derecha, sube 1. 45 grados. ¿Está incluido el 4? Sí, menor o igual que 4. Esta es la recta igual a 2. Esta es la recta igual a x menos 2 en el intervalo estéreo. Cuando la hemos igualado, podríamos verla toda y luego borrar la parte que nos sobra. Igual que esta y luego borrar. Solo está definida en este intervalo. Y cuando x es mayor que 4, igual a 2. Por lo tanto, no, este he puesto menos 2 y era igual a 0. Esto lo he hecho mal. Vamos a borrar. Y aquí es menos 2. Por lo tanto, el menos 2 es este de aquí. Y aquí esta no está incluida, o sea, esta previamente estaría sin rellenar, igual a menos 2. Y a partir de aquí, 2x es igual a 4. Por lo tanto, esta es la función, también, que tengo, igual a 2. Vemos que la función es continua. Límite por la izquierda, menos 2. Límite por la derecha, se acerca al menos 2. Y la función en 0 vale menos 2. Y en el 4 siempre habrá discontinuidad, o puede haberla cuando cambie de intervalo, suponiendo que sea una función esta continua. Y esto de aquí tenemos que por la izquierda el límite es 2, por la derecha es 2, y f de 4 también vale 2. Función intervalos, menos x, menos 1, si x es menor o igual que menos 1. El menos 1, menos x, menos 1, pasa pendiente menos 1, y pasa por el punto 0, menos 1. No sé si el 0, menos 1, pertenece. 0, menos 1, pasa por el punto, y tiene pendiente menos 1. O sea, que pendiente menos 1 es esta. Hacemos pendiente menos 1, 1 a la derecha, baja 1. Pero esto vale x menor o igual que menos 1. O sea, que propiamente ahora borraré este trozo de aquí, porque aquí esto no está definido. ¿El menos 1 está incluido? Sí, por lo tanto, este es el menos 1 incluido. 2x cuadrado menos 2, entre menos 1 y 1, sin incluir los dos. 2x cuadrado menos 2, hacemos valores. x igual a 0, igual a menos 2. Ya tengo el punto 0, menos 2. Cuando x vale 1, aunque no esté incluido, justo a la izquierda, valdrá 2, 1 al cuadrado, menos 2, 0. Y si pongo el menos 1, también sería igual a 0. Entonces, ¿esta qué forma tendrá esta parábola? Es boca arriba, y el cociente es 2, pues será más o menos este. Aquí no está incluido, y este no está incluido, el punto es del otro, tendrá más o menos esta forma. Cuando x es mayor que 1, igual a x menos 1. Hacemos la recta igual a x pendiente 1, paso por el 0, menos 1. Este es 0, menos 1, y pendiente 1 es esta de aquí. Existe a partir de este punto incluido. Por lo tanto, este punto ya sería, y aquí tenemos la recta, igual a x menos 1. Vemos que esta función es continua, porque aquí el límite por esta función de la izquierda, que es menos x menos 1, cuando x tiende fd en menos 1, es donde puede haber el salto, en menos 1 o en el 1. El límite de este es 0, por la derecha también tiende a 0, y el fd en menos 1 vale 0. Y f de 1, que también aquí vale 0, por la derecha tiende a 0, y por la izquierda también tiende a 0. Fusión de intervalos, igual a x más 3. Pendiente 1, paso por el 0, 3. 0, 3. Pendiente 1, 45 grados, y hacemos... Con x menor que menos 2. O sea, aquí tengo que seguir. Pendiente menos 1, menor que menos 2. O sea, incluido no, aquí. Y esto, en lugar de borrarlo, simplemente voy a hacer ahora, si puedo, dejarlo para que se vea que existe la función, pero no está definida en este caso. Igual a x cuadrado. Y x cuadrado va 0, 0, 0, 1, y 1, 2. 1, 4, perdón. 2, x cuadrado, 1, 2, 2, y el 2, 4. Estos son los puntos. Y el menos 1, menos 2, menos 2, menos 4. Aquí hacemos la parábola. Y me queda esto de aquí. Incluidos los dos extremos, sí, por lo tanto, esto está incluido. Esta es la función. Y a la derecha, igual a 4. Igual a 4 es igual a 4, es esto de aquí. Vemos que aquí hay una disfunción de desalto. El límite en menos 2 es 1. Si voy por la izquierda, esto vale, cuando pongo menos 2, tiende a 1. Y este de aquí vale 4, y tiende a 4. Y este de aquí, en cambio, tiende a 4, y por la derecha también tiende a 4, y vale 4. Aquí será continuo por la derecha. Función valor absoluto. Igual a x cuadrado menos 4. Vamos a hacer la igual a x cuadrado menos 4. Será cuando x vale 0, y vale menos 4. Cuando x vale 1, y vale menos 3. Y cuando x vale 2, igual a 0. Podemos más o menos representar. La dibujo aquí con el geogebra, y tenemos los puntos, el 0 menos 4, que es este de aquí, pero menos 4, el 1 menos 3, y el 2, 0, y simétrica a la izquierda. Esta es la función. La función valor absoluto es esta misma, pero cuando son valores negativos, quedan en positivo. Entonces el 0 menos 4 quedará 0, 4. Aquí no se verá bien. Y el menos 1, 3, en valor absoluto, f de menos 1, vamos a hacerlo, f de menos 1, será el valor absoluto de menos 1 al cuadrado menos 4. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 4, menos 3. Y el valor absoluto de menos 3 es 3. Por lo tanto, f de menos 1, valor absoluto es 3. Y queda el 3 aquí. Y este de aquí, quedará el 3 aquí. ¿Qué forma tendrá la función valor absoluto? Cuando es positivo, queda igual. Y cuando es negativa, pues es como multiplicar por menos 1 este intervalo de función que queda la opuesta. Y aquí, en cambio, vuelve a ser la misma. Lo tengo aquí dibujado. Esta es la función valor absoluto de x cuadrado menos 4. Cuando es positiva, la misma que antes, y aquí nos faltaría la opuesta del menos 2 al 2 que teníamos aquí dibujada. En el 6. Función valor absoluto siempre se han valores positivos. Me dice, calcula el valor absoluto de x más 1 entre 3 menor o igual que 1. Lo hacemos analíticamente y luego gráficamente. Yo tengo que x más 1 partido por 3 tiene que ser menor o igual que 1. Como es el valor absoluto, significa, tiene que ser menor que 1 o mayor que menos 1. Aquí tengo el 0, el 1 y el menos 1 vamos a comprobar. Si aquí pongo un 4, 4 más 1, 5 es positivo. Entre 3 es menor o igual que 1, no. Si pongo un 0, 5, 0, 5 más 1, 1 y medio entre 3 es menor que 1, sí. Si pongo un menos 0, 5, menos 0, 5 más 1, me queda, esto era 1 y medio, entre 3 es menor que 1. Pongo menos 0, 5, también es menor que 1. Pero si aquí pongo un menos 2, menos 2 más 1, ya da menos 1. Y un tercio todavía es menor que 1. Aquí me he dejado antes, primero tenemos que resolver esto. Todo esto tiene que ser menor que 1 o mayor que menos 1. Entonces, ¿qué hago con el 3 del denominador? Hacemos el primero. x más 1 partido por 3 tiene que ser menor que 1. El 3 pasa multiplicando y queda x más 1 tiene que ser menor que 3. Y x menor, el 1 pasa restando, menor que 2. ¿Y qué pasa si t es mayor que menos 1? x más 1 entre 3 tiene que ser mayor que menos 1. El 3 pasa multiplicando, x más 1 mayor que menos 3. El 3 pasa restando, x tiene que ser mayor que menos 4. Por lo tanto, el intervalo de esta función valoro absoluto para que sea menor o igual que 1 va del 2 al menos 4. Desde el menos 4 incluido al 2. Y ahora vamos a comprobar gráficamente. Esta es la función x más 1 partido por 3. Vamos a comprobar. Esto es una recta. Grado 1, x tercios más un tercio. Es una recta. La pendiente es un tercio. O sea, 3 a la derecha y sube 1. Vamos a comprobar aquí. 1, 2, 3 a la derecha subo 1 pendiente 1 tercio. Y pasa por el punto 0 1 tercio. Aquí podemos imaginar si procede al menos 1 al 2 esto es a 1 tercio 2 tercios 3 tercios 1. Esta es la recta. Entonces me está preguntando ¿dónde está recta? ¿Cuál es el valor absoluto menor que 1? El valor absoluto es positivo o negativo entre el 1 y el menos 1. Y el valor 1 está aquí. Vamos al i. Esta es la recta. En el punto 2 esto vale 1. El 3 ya es mayor que 1. Mi pide menor que 1. La i. La i tiene que ser menor que 1. Y por la izquierda ¿cuándo es menor que menos 1? Está menor que menos 1. El menos 1 está aquí. Y el punto es el menos 4. Vemos que efectivamente que la función valor absoluto será esta de aquí. Entre el menos 4 y el 2 la función valor absoluto esta no es la función valor absoluto esto es lo dentro. ¿Cuál es valor absoluto? Se mantiene cuando es positiva queda la misma es esta recta. Efectivamente hasta el 2 vale menor que 1. Y esta recta aquí es la opuesta que es esta de aquí. Y efectivamente es que en menos 4 aquí que vale menos 1 pasa a ser más 1. La función valor absoluto menor que 1 será este de aquí y este trozo de aquí. Y aquí tengo 2x más 1 menor que 3 igual que antes vamos a hacerla. Tengo 2x más 1 tiene que ser menor que 3 y 2x más 1 mayor que menos 3. O sea entre 3 y menos 3. Entonces pasamos aquí el 2x menor que 3 el 1 pasa restando 2x menor que 2 x menor que 1 y este de aquí queda 2x mayor el más 1 pasa restando menos 4. Entonces me queda que x tiene que ser mayor que menos 2. Me está diciendo que esta función entre el menos 2 y el 1 el valor absoluto es menor que 3. Aquí tengo representada la recta en rojo no se ve muy bien es esta de aquí que es 2x más 1. Si es 2x más 1 pasará por el punto 0,1 correcto y pendiente 2 1 a la derecha sube 2 es esta. Esta es la función valor absoluto que cuando la función es positiva se superpone esta encima y cuando es negativa es la opuesta. Esta es la función valor absoluto. Me está pidiendo que la i sea menor que 3 ¿Dónde está la i sea menor que 3? En valor absoluto pues aquí está el 3. ¿El cuánto vale la x? Desde el menos 2 hasta y vale 3 hasta el 1. Si paso al menos 3 ya vale 5 ya me paso y si pongo un 2 aquí también me paso al 5 también. Por lo tanto la función valor absoluto menor 1 que 3 será este trozo de aquí que está dibujado de aquí hasta aquí. menor que 3 perdón menor que 3 será desde aquí voy a hacerlo en verde para distinguir esta será la función que solo está definida entre el menos 2 y el 1. Continuidad hemos hecho antes que el límite por la izquierda en un punto igual al límite por la derecha derecha a izquierda igual a 2 en este punto. Aquí ¿Cuál es el límite cuando voy por la izquierda? La función se acerca a 0 por la derecha se acerca al mismo punto y f de 0 vale 0 por lo tanto es continua en este punto. En cambio aquí una discontinuidad de salto por la izquierda la función tiende a 2 por la derecha tiende a 1 y una discontinuidad de salto. Límite cuando x tiende a 0 límite cuando x tiende a 1 límite cuando x tiende a menos infinito el infinito menos infinito está por aquí y el límite es más infinito. Límite cuando x tiende a más infinito más infinito está por aquí y la función tiende es igual a 1 en este caso más que tiende límite hablaríamos de igual a 1. Continuidad entonces límite por la izquierda igual a límite por la derecha igual a la función a un punto. Gráficamente continuidad vemos que es continua seguida. Faltarían las asíntotas que también son discontinuidades que tengo una asíntota y la función va hacia arriba aquí y esta va hacia abajo pues aquí no es continua en donde tenemos la asíntota o aunque fuera las dos hacia arriba tampoco también hay discontinuidad cuando hay una asíntota vertical. Continuidad de límites laterales vamos a calcular en este caso. Límite entonces el intervalo vamos a dibujarlo para más gráfico del menos infinito que está aquí al menos 2 luego del menos 2 al 4 y del 4 al más infinito. Todavía puede haber discontinuidad esta función es continua 1 partido por x más 2 es continua excepto donde hay asíntota vertical vamos a calcular 1 partido por x más 2 no es continua donde hay asíntota vertical donde hay asíntota vertical en una función racional cuando el denominador es 0 x o a la menos 2 el menos 2 pertenece al intervalo aquí dice esta raíz así significa es lo mismo equivale esto así no está incluido por lo tanto como no está incluido pues propiamente no existe o sea es continua en el intervalo porque en el menos 2 que no que no existe pues ya la función no está definida función x entonces ¿cuál es el límite? cuando x tiende a 2 por la izquierda y el límite a 2 no a menos 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha menos 2 por la izquierda la función que está definida es esta 1 partido por x más 2 del menos 2 al 4 incluidos la función es x igual a x y a la derecha esto sin incluir es 1 partido por x menos 4 igual que aquí aquí hay una discontinuidad una asíntota en x igual a 4 pero como no está definida propiamente la función es continua del 4 sin incluir hasta el infinito límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda cuando estoy al menos 2 por la izquierda vengo por esta vengo con esta función menos 2 más 2 es 0 1 partido por 0 como es menos 2,1 el límite propiamente será poniendo valores sería 1 en lugar de menos 2 por la izquierda menos 2 como 1 más 2 esto tiende a 0 si en lugar de menos 2,1 hacemos valor y tiende a infinito a menos a menos 2 realmente entonces 1 partido por menos 0 me da menos infinito bueno, esto es negativo y me queda menos infinito o sea, la función por aquí se va a menos infinito igual a x del menos 2 al 4 es una recta en cambio por la derecha x igual a x pues en el menos 2 la función vale 2 menos 2 menos infinito a menos 2 aquí un discontinuidad porque hay una asíntota límite por la derecha límite cuando x tiende a 4 por la derecha será esta función 4 por la derecha nos puede dar 1 partido por 0 infinito asíntota vertical buscamos el signo 4,1 menos 4 da positivo positivo en positivo más infinito aquí tiende a más infinito ¿cuál es el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda? es esta función que es igual a 4 por lo tanto hay una discontinuidad porque por la izquierda vale infinito por la derecha por la izquierda vale 4 y el punto efectivamente f de menos 4 no lo he puesto f de 4 es igual a 4 o sea aquí cuadran estos dos pero aquí hay discontinuidad y aquí hay discontinuidad seguro y f de menos 2 también sería menos 2 f de menos 2 sería menos 2 este y este coincide pero y este no y si lo hemos dibujado aquí tenemos la función esta recta tiene pendiente 2,2 o sea igual a x y vale el menos 2 al 4 hemos incluido correcto y esta sería 1 partido por x hemos puesto x más 2 x menos 4 x menos 4 1 partido por x más 2 aquí esta sería un menos infinito lo hemos visto entonces por lo tanto aquí gráficamente se ve que hay una discontinuidad por asíntota en el menos 2 y discontinuidad por asíntota en el 4 gracias gracias